pues aquí me encuentro en este momento en pacana aquí está lejecitos aquí de la plaza de aquí de pacana jalisco pero vi una pequeña presa que me gustó mucho y pues vamos a hacer un pequeño vídeo a ver qué les parece así vamos a caminar un poquito para para llegar a la orilla bien aquí vamos caminando y ya vamos a llegar acá a la orilla de la presa esta de aquí de pacana jalisco yo no sabía que existía una presa acá en pacana pero bueno vamos a verla ya llegamos miren nomás qué bonita está miren cómo hay de pelícanos también pues está grande fíjense esta es la presa de aquí de pacana jalisco como pueden ver pues está grande la presa esta aquí sacan agua para riego para los animales también como pueden como pueden ver está grande y muy bonita aquí es una belleza natural como pueden ver miren 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 a jalisco donde hicimos este vídeo pequeño vídeo que hicimos para todos ustedes que espero les guste si gustan apoyar a la causa aquí este para que sigamos adelante pues se les agradece y si no puede todo modo mis amigos que tengan un buen saludo para todos ustedes de parte de su amigo francisco maldanada hasta luego amigos dios nos bendiga a todos